Hola, soy Cristina Ventura y os voy a dar consejos para sobrevivir mejor el confinamiento que vivimos estos días a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19. Estar días de semanas en casa con recursos limitados, exponernos a una disminución significativa de las actividades o rutinas cotidianas, así como una disminución del contacto social o de la tensión por motivos económicos por no poder trabajar puede afectar a nuestra salud mental. Aunque no hay muchos estudios controlados que hablen de intervenciones para reducir los riesgos psicológicos de aislamiento, los psicólogos recomendamos seguir una batería de pautas para manejar el confinamiento y que sea lo menos disruptivo posible. La investigación en psicología ha identificado que durante un periodo de aislamiento se pueden experimentar ansiedad o preocupación porque usted o los miembros de su familia contraigan el COVID-19 o lo transmitan a otros. Pueden sentirse preocupados por las obligaciones de cuidado, labores laborales que tengamos. Algunas personas podrán tener problemas para conciliar o mantener el sueño debido a la disminución de actividad o por la mayor preocupación que sentimos todos. Una interrupción de las rutinas cotidianas como acudir a trabajar o poder realizar otras actividades que para mí son significativas como ir al gimnasio, hacer deporte en el aire libre, quedar con amigos. Interrumpe el sentido de la continuidad que nos proporciona habitualmente sensación de control. La interrupción puede provocar también sentimientos de tristeza o a su vez irritabilidad. Y periodos prolongados de tiempo en el hogar también pueden causar aburrimiento y soledad. Ver restringida la libertad de uno mismo puede generar síntomas de frustración también. También puede experimentar enfado o resentimiento hacia aquellos que han impuesto las órdenes de confinamiento o en su caso lo han mantenido expuesto al virus debido a la negligencia de otras personas. Eso no quiere decir que todo el mundo va a parecer los mismos síntomas ni a vivir la misma forma de confinamiento. Todos tenemos recursos y somos más resilientes de lo que nos pensamos. Pero ¿cómo debemos hacer frente a este confinamiento que tenemos a día de hoy? Es importante tener una actitud activa de colaboración, de pensar que estamos participando en una actividad imprescindible en nuestra salud, la de nuestros familiares y amigos y de la sociedad en general. Todo el mundo es imprescindible y si todos aportamos responsabilidad y en el control de esta epidemia saldremos victoriosos y reforzados. Dejar la queja para momentos concretos y protegidos es muy importante. Como más nos quejemos más se refuerzan los circuitos neuronales y cada vez se dificulta más salir de la queja. La queja reiterada alimenta el miedo, la rabia, el nivel de activación fisiológica. Para esto es muy importante no hablar de trabajo y del COVID-19 permanentemente. Otro punto indispensable es desde la información. Como mejor informadas estemos, mejor mejor. Me explico. Si yo me anticipo y tengo en mi poder medidas previsoras, ¿a quién puedo contactar para obtener apoyo psicosocial, por ejemplo? Y cómo puedo abordar cualquier necesidad de salud física o mental que yo o mi familiar puedan tener o incluso cómo puedo pasar mi tiempo. Esto ayudará a reducir el estrés que conlleva una situación de alarma como la que estamos viviendo. Con esto también quiero subrayar que estar informados tiene beneficios, como hemos visto, pero estar sobreinformados no. Es importante tener información de salud pública precisa, oportuna y sobre todo tener actualizada con respecto a la epidemia de COVID-19. Escoger pocos canales de información, me refiero, que sean oficiales y contrastados. Una exposición excesiva puede conducir a una mayor sensación de miedo y ansiedad, por lo que recomendamos equilibrar el tiempo dedicado a las noticias y las redes sociales. Es importante controlar el exceso de whatsapps diarios, sobre todo cuando vayamos a dormir. Olvida el móvil y las redes sociales media hora antes de ir a dormir siempre. Debemos promover una buena higiene del sueño. Además, es muy importante que no tengamos a los menores desinformados. Compartan con ellos lo que sucede en función de su edad y nivel de comprensión, evidentemente. Promover que te puedan preguntar. Esto es muy importante. Sus interacciones cara a cara pueden ser limitadas. Evidentemente estamos hablando de un aislamiento, de una cuarentena, pero un estado de alarma no implica abandonar las redes de apoyo social. Si te sientes triste o ansioso, utiliza estas conversaciones como una oportunidad para discutir tu experiencia y las emociones asociadas. Mantener además una rutina diaria puede ayudar a adultos y a niños a preservar un sentido de orden y propósito de sus vidas. Un estudio vídeo rítmico nos da estabilidad y nos ayuda. Intenta incluir actividades diarias regulares como trabajo, ejercicio, física o mental, aprendizaje. Además, tener en cuenta que convivir todos por un tiempo relativamente prolongado es un hecho inusual que se da habitualmente los fines de semana o periodos festivos. Por lo tanto, organizar el orden y la limpieza en los espacios en donde habitamos puede ser mucho más cómodo y agradable para todos. Tal vez también puedas aprovechar para ordenar cosas que nunca tienes tiempo para hacer, como armarios, ropa... Puedes hacer un pequeño calendario también. ¿De qué te tocará, qué le tocará a cada miembro de la familia? Esa es una buena manera de educar sobre aspectos sobre igualdad, el compromiso y la cooperación, que nunca es tarde para poderlos educar. Es muy importante, en referencia al hogar, que la interacción familiar sea para todos y que durante el día se respeten momentos de individualismo para que cada miembro tenga su espacio y a su vez se generen momentos colectivos. No olvidemos que llevamos una semana de confinamiento. ¿Qué pasará cuando llevemos dos o tres semanas? El estrés prolongado en el tiempo y toda la sintomatología de la que hemos hablado se verá intensificada. Por esto, es tan importante trazar un plan de convivencia y tener unas estrategias claras de respeto, actitud proactiva y ser lo más resiliente posible. En definitiva, la máxima sería mantener un estilo de vida lo más saludablemente posible, dormir lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio en el hogar y cuando sea físicamente capaz de hacerlo, evidentemente. Tratar de evitar el uso de alcohol o drogas como una forma de lidiar con el estrés, del aislamiento. Y si es necesario, considerar las opciones de psicoterapia online, que también existen. Si ya acude a un psicólogo, comuníquese con él para ver si hay posibilidad de continuar sus sesiones vía online, a través de Skype, Zoom, diferentes apps que existen, si es que él no lo ha propuesto antes. También utilice estrategias psicológicas para controlar el estrés y mantenerse positivo. Examine dentro de cada uno, tenemos que examinarnos qué preocupaciones tenemos y procure ser realista en su evaluación de la preocupación real, así como de la capacidad que tenemos para hacerles frente. Intenta no catastrofizar, como lo que hemos dicho, de estar integrado todo el día en la queja. En su lugar, concéntrese en lo que puede hacer y acepte que hay otros dos que no dependen de usted, que no puede cambiar. También puede optar por descargarse apps que ofrecen ejercicios de atención plena, relajación. Hay muchas fuentes de recursos de afrontamiento de resistencia, como ejercicios de respiración profunda, imaginaciones positivas, relajación muscular. También centenares de trainers están ofreciendo a vía redes sociales clases de forma gratuita, es una buena alternativa para mantenerse activo. Y por último, y por eso no menos importante, pide ayuda cuando no estés bien. Ya sea profesional a un compañero, juntos somos más fuertes. No lo olvides.